Y bueno, 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 bueno amigos sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Giannis El canal que siempre te va a traer las mejores informaciones deportivas del fútbol catracho Recuerden amigos que en este video voy a mandarle los saludos a las personas que comentaron en el video anterior Así que un tremendo saludo para Brian Suazo, otro saludo para Detroit Western Y el último saludo será para Edgardo Bonilla Si tú quieres ganarte un saludo solamente déjamelo saber en la caja de comentarios Y en el próximo video te mandaré un buen saludo Además amigos permítame decirte que para este video les voy a poner una tasa de like De 500 likes en menos de 24 horas Yo sé que todo esto es posible de la mano de ustedes Ya que esta familia deportiva es muy grande y creo que pues cada día seguimos creciendo enormemente Entonces me gustaría que me apoyaran con esos 500 likes en menos de 24 horas Yo sé que ustedes lo pueden lograr y esperamos también Y esperamos también que me dejes tu poderosísimo comentario Ya que con eso es bastante importante para saber tu respectiva opinión Sobre cada uno de los temas que tocamos en el día de hoy Así que bueno dicho todo esto amigos comencemos con este video Y bueno 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 amigos en este primer tema hablaremos sobre unas declaraciones por parte de Luis Palma Ya que Luis Palma actualmente es uno de los hombres del momento del fútbol hondureño Ya que la está rompiendo en el viejo continente y precisamente en el Celtic de Escocia Y es que pues unas palabras que me llamó mucho la atención de pues Luis el bicho Palma En una entrevista que tuvo una charla con Emilio Zaguirre Donde pues realmente Palma recordó su paso por la USL Championship La segunda división de los Estados Unidos Y es que Palma lo comparó con la liga hondureña Y dijo que la USL tiene un mejor nivel que la liga de Honduras Refiriéndose prácticamente que la liga de Honduras está por debajo del nivel de la USL de los Estados Unidos Algo que a mi me parece no estar de acuerdo con Palma Tal vez en algunos temas tal vez si Pero en muchos no Y es que Luis Palma lo está comparando como que la USL en todo el nivel y en toda la infraestructura Obviamente es mejor que la liga hondureña Hay que comparar Si nosotros hablamos del Olympia, el Motagua y el Maratón Creo que pues ahí no hay ningún equipo de la USL que sea mejor que estos tres equipos Pero si hablamos de los restos de los equipos de la liga de Honduras Probablemente encontremos muchos equipos de la USL mejores que los restos de equipos de la liga nacional Me estoy refiriendo al Genesis de Comayagua, al Olancho FC A muchos equipos que tal vez no son de los mejores económicamente Si que no están con los mejores jugadores de la liga nacional Ahí yo podría decir que tal vez la USL si está en un mejor nivel Pero Luis Palma trató de decirte que pues la USL es mejor No sé ustedes amigos que opinan correspondiente a lo que dijo Palma Si creen realmente que la USL es mejor en cuanto a nivel futbolístico que la liga nacional de Honduras Tal vez en infraestructura yo les podría decir que si la USL tiene que ser mucho mejor que Honduras Ya que en Honduras es un desastre total Pero si nos comparamos con la USL creo que la USL está en un mejor infraestructura Y tal vez uno que otros equipos son mejores que los de la liga de Honduras Lo que es el Olimpia, Motagua y el Maratón Creo que no estarían para nada amigos Para nada igualándose con un equipo de la USL Y lo digo prácticamente porque en Honduras han venido jugadores que la rompen en la USL Solo recordemos lo que pasó con Juan Carlos Sobregón Que lastimosamente venía de la USL de los Estados Unidos La venía rompiendo como futbolista anotando muchísimos goles Y llegó al Motagua y prácticamente no pudo quedarse con un cupo en el equipo Ya que pues Juan Carlos Sobregón no tenía el nivel para jugar la liga de Honduras Y precisamente en el Motagua También han pasado muchísimos casos amigos Muchísimos casos que lastimosamente estos jugadores vienen De segunda división de los Estados Unidos o de Canadá Y lastimosamente no vienen a competir en los equipos grandes Tal vez estos jugadores tal vez les alcance para competir en equipos como el Vida El Genesis Otros equipos de la liga nacional Pero en los equipos grandes creo que no Así que amigos dejamos ustedes en la caja de comentarles su respectiva opinión correspondiente a este tema Pasamos al siguiente tema rápidamente y hablaremos sobre Kervin Arriaga Ya que sorprende a todos tras debutar en una nueva posición con el Minnesota United Y es que si amigo el medocampista hondureño Kervin Arriaga Se mantiene vigente con el Minnesota del fútbol de los Estados Unidos Y es que si Además de estar jugando constantemente nuevamente con el Minnesota Kervin Arriaga ya se ganó la confianza del director técnico inglés Eddie Renzey Que tomó la rienda del Minnesota de la Major League Soccer Y aparentemente le ha dado bastante confianza al hondureño Ya que Kervin Arriaga sigue adueñándose de la titularidad con el equipo de los Lones A pesar del cambio de entrenador tras la salida de Adrian Head Que prácticamente lo tenía banqueado Y ahora el misilito sorprendió al aparecer como defensa central en el partido Que el Minnesota ganó contundentemente 3 por 0 en su visita al Bank of America Stadium En la ciudad de Charlotte, Estados Unidos Incluso el volante de los Lones fue destacado por la prensa estadounidense Que reconoció la buena labor que tuvo Arriaga en su debut como defensa central Que lo firmó con un triunfo como visitante Y es que si amigo la verdad que Kervin Arriaga demostró buena capacidad sino central Y esto me ha generado muchísima expectativa Porque sabemos la carencia que tenemos en la selección nacional de Honduras De encontrar defensas centrales Y aparentemente si Kervin Arriaga lo puede hacer perfectamente bien de central Yo aceptaría rotundamente que fuera la dupla de Danny Maldonado Ojo, todavía le hace falta, le hace falta adaptarse más como defensa central Y si lo hizo bien una vez, ¿por qué no repetir en esa posición? Ya que tiene la altura, tiene el físico Y creo que Kervin Arriaga tiene un buen pie para salir bien jugando con el balón Que hoy en día a las defensas centrales se les exige tener buena salida con el balón Y creo que Kervin Arriaga podría ayudar muchísimo a la selección nacional de Honduras Con esas características Además, hay que destacar amigos que la dupla con Danny Maldonado no se encuentra Entonces yo creo que pues Kervin Arriaga podría ser esa defensa central Que acompaña a Danny Maldonado en la selección de Honduras En todo caso, pues si el misilito logra adaptarse de buena manera como defensa central Ya que tiene muy poca experiencia No sé si en su juventud en algunos momentos jugó como defensa Porque la verdad que desconozco que el misilito Arriaga haya jugado de defensa central En la liga nacional de Honduras Pero sí amigos, si el misilito se logra adaptar Yo creo que contaríamos con un buen central en la selección nacional de Honduras Y por qué no, ser la dupla de Danny Maldonado Donde creo que estaría totalmente buena esa línea de defensa Ya que contaríamos con José Rosales por izquierda Danny Maldonado, Kervin Arriaga Y en el otro extremo pues estaríamos con Andy Najar o Maylor Núñez Como ustedes lo quieran llamar Pero tendríamos una defensa sólida con esta línea de 4 Así que quiero que ustedes me dejen acá en los comentarios sus respectivas opiniones Sobre la nueva posición de Kervin Arriaga Y pasamos al siguiente tema amigos Y es que rápidamente amigos Estos serían los equipos hondureños que se encuentran en problemas por los minutos sub 20 Hay que destacar amigos Que los equipos de la liga nacional Todos están obligados a hacer jugar a jugadores sub 20 Por una cierta cantidad de minutos Durante todo el torneo Y es que sí amigos Aparentemente hay varios equipos Que están a la cuerda floja De poder cumplir con el reglamento Y en todo caso Si este reglamento es incumplido Perderían algunos puntos por no tener esos minutos de jugadores sub 20 Y es que sí amigos A falta de dos jornadas por finalizar el clausura 2023-2024 Hay aún tres clubes Que no han hecho su tarea De utilizar a jugadores menores de 20 años Al menos 540 minutos Que se establece en el reglamento En ese sentido Real Sociedad Genesis de Comayagüe y Elvida Siguen sin llenar esa cifra Y están aplazados Por lo que las jornadas 17 y 18 Deberán alinear en sus 11 titulares A estos jugadores Y es que los aceiteros Tienen que cumplir 69 minutos A los canarios les hace falta 126 minutos Mientras que a los cocoteros les resta 150 minutos La Liga Nacional ha reportado a la fecha 3.629 minutos sub 20 Así que pues restan estos equipos Que tienen que cumplir con el reglamento Para que no puedan perder puntos Y ser afectados futbolísticamente hablando Hay que destacar que Los cocoteros Que son los del Vida de la Ceiba No tienen el derecho de perder puntos Ya que ellos están peleando El descenso contra los lobos de la UPN Y por lo tanto perder puntos Sería importante para la carrera Después salvarse del descenso Así que bueno amigos Pasamos al siguiente tema Y hablaremos sobre La acta arbitral De Zahid Martínez Luego de lo que pasó Pues el día domingo En el partido de Clásico Donde aparentemente Expulsó a Rubilo Castillo Como todos sabemos Escuchamos la versión de Rubilo Castillo Que él solamente le reclamó Por algunos actos del partido Ahora escucharemos La versión de Zahid Martínez Ya que según la acta arbitral Aparentemente Rubilo Castillo Le dijo una palabra Totalmente fuerte Y bueno La verdad que no sé Si mencionarla en el video Porque esto puede ser penalizado Pero les pondré Que significa En estos momentos En pantalla Y si Una palabra totalmente fuerte Amigos Que dice Sos pura M Hijo de P La verdad amigos Es una palabra muy fuerte En pantalla Y por eso Creo que pues El árbitro central Terminó expulsando a Rubilo Castillo Hay que destacar Que ese tipo de cosas Tienen que ser penalizadas Ya que no le puede faltar El respeto Al árbitro De esa manera Yo hubiese entendido Que Rubilo Castillo Llegara De una manera tranquila Y le pidiera De que se había equivocado Pero le llegó Totalmente bravo Y estas son cosas Que no deben de pasar En el fútbol De la liga nacional Así que creo que Totalmente bien merecida La expulsión Para Rubilo Castillo Ya que Zahid Martínez Tiene que hacerse Respetar en el terreno De juego Entonces Yo creo que la expulsión Está totalmente clara Rubilo Castillo Pues perdió la cabeza Y tal vez Escuchamos la versión De él anteriormente Y nosotros Estábamos de acuerdo Con él Pero ahora que ya salió El acta arbitral Y si esto es verdad Yo creo que Rubilo Castillo No tiene por qué Quejarse del árbitro central Cuando la tarjeta roja Es totalmente merecida Así que bueno amigos Dejamos ustedes En la caja De comentarios Sus respectivas opiniones Hemos llegado al final De este video No olvides que me puedes dejar Esos 500 likes En menos de 24 horas Ya que es muy importante Para nosotros Llegar a esa cantidad Importante en este video Y recuerda Que estamos sacando Mucho contenido de calidad Para todos ustedes Así que los espero Todos los días A partir de las 5 de la tarde Para que no se pierda Ningún tipo de contenido Así que bueno Esto ha sido todo por hoy Yo soy Giovanni Anes Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!